El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Miles de familias, jóvenes y militantes sandinistas participaron en la caminata de este sábado Muerte al Somosismo Rigoberto Héroe del Amor, en la que reafirmaron su compromiso con la paz y la justicia. La carretera a Masaya se vistió de una gigantesca marea roja y negra. La alegría era evidente en los rostros con puño en alto. El pueblo exigió justicia y derechos humanos para todos los encargüenses. Al mismo tiempo, respaldaron este modelo socialista, cristiano y solidario, el modelo de amor y de paz. Pues sí, estábamos bien, estábamos en paz y ahora ya estamos logrando la paz al suave, como nos ha ordenado el comandante, marchar para defender la paz. Tras concluir la manifestación, el comandante Daniel envió un mensaje al pueblo de Nicaragua. Y hoy les ha tocado caminar bajo la lluvia. Alguien, alguien, de los que son y tienen actitudes somocistas, cuando vio que estaba nublado y que iba a llover, dijo, ojalá que llueva porque esos van a salir corriendo, no va a quedar nadie. Daniela aseguró que continúa la búsqueda del compañero Bismarck Martínez, secuestrado y torturado por terroristas. ¿A quién le hizo daño Bismarck? ¿A quién agredió Bismarck? ¿A quién lanzó una pelada siquiera Bismarck? Él trabajaba en la alcaldía buscando cómo servirle a las familias sin preguntar si eran liberales, si eran somocistas, si eran sandinistas. Era servirle a las familias de Managua. Si lo asesinaron, que nos digan dónde están sus restos para darle cristiana sepultura. Les exigimos en nombre de este pueblo, les exigimos en nombre de Cristo, en nombre de Dios, que digan dónde lo enterraron. Si lo asesinaron y si lo tienen todavía secuestrado y lo están torturando, por el amor de Dios, que lo liberen. Explicó el significado del lema muerte al somocismo. Son somocistas. Se comportan igual que se comportaba el somocismo. Por eso cuando decimos muerte al somocismo, no es para matar al que sigue siendo somocista. No, no se trata de eso. Es para que desaparezcan esas actitudes somocistas, que desaparezcan los crímenes, las torturas, las desapariciones. No estamos nosotros llamando, como llaman ellos, a asesinar sandinistas, a secuestrar sandinistas. No. Al mismo tiempo, valoro la importancia de seguir avanzando en el diálogo entre las familias. Y que acompañemos este diálogo, como lo venimos haciendo ya, con un gran impulso en la economía popular. ¿Por qué en la economía popular? La de los pequeños, medianos, comerciantes, productores, campesinos, pequeños, medianos y grandes también, que no se dejan aterrorizar y están trabajando por su familia, están trabajando por su pueblo, están trabajando por Nicaragua y están reactivando la economía. Afirmó que al contrario, los que llaman a paro son los que insisten en acabar con la economía. Ahí salen los que provocaron la muerte, los que financiaron la muerte, los que han provocado paro. Quieren paralizar el país. Fíjense, qué clase de ejemplo, qué clase de actitud. En lugar de llamar a trabajar, llaman a no trabajar, a paralizar el país. Ah, fíjense. Dijo que los que temen que sus negocios sean quemados cuando se hace el llamado a paro, el Estado enviará a la Policía Nacional para su resguardo, para que puedan abrir. Y salen con el cuento algunos de estos empresarios, dueños de grandes empresas, de grandes instituciones, que se tienen que ir al paro porque los están amenazando que les van a quemar el negocio si no van al paro. Pues la próxima vez que llamen a paro, vamos a mandar a la Policía para que se mantenga las puertas abiertas. Y que eso, eso les dé entonces a ellos la seguridad que nadie les va a quemar el negocio. Porque eso es que les van a quemar el negocio. Es una mentira, es un invento que ellos mismos hacen para justificar que están cerrando. Daniel hizo el llamado a la responsabilidad y a sumarse a los esfuerzos de reactivar la economía. Ir mejorando la economía que los golpistas la dañaron seriamente la economía nicaragüense. La dañaron seriamente, la hirieron seriamente. Y ahora hay que levantar la economía. Hay que levantar la economía. Ese es el reto que tenemos. Y levantando la economía ganamos todos. Si no se levanta la economía perdemos todos.